Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro panel sobre energía y sostenibilidad. Es un placer poder presentarles a las panelistas y poder platicar con ellas. Estoy muy orgullosa de poder estar desde Nueva Zelanda con ustedes. Nueva Zelanda es y tiene un récord en temas de energía. También es un placer estar escuchando también a la Primer Ministro Jacinda hace un momento. Nos ha ido muy bien en la pandemia de COVID. Muchas gracias a ella y a ese abordaje que ella ha tenido. Bueno, voy a empezar presentando a nuestros miembros del panel. Primero tenemos a Shin Ma, es directora general de Total Carbon Neutrality Ventures. Ella ha trabajado ampliamente desde que obtuvo su licenciatura en temas de energía. Tiene un doctorado de la Universidad de Dundee. Y será panelista también la siguiente que presentaré. Una panelista Leslie Goh, que es Senior Fellow. Ella tiene también un Fellow en la Universidad Nacional de Singapur. Tiene una gran carrera en el sector privado con organizaciones como Deloitte y tiene estudios en Blockchain, Inteligencia Artificial. Es miembro del Foro Económico Mundial. Trabajando en políticas de datos que nos ayuda a tener un futuro sostenible. Y también tenemos a nuestro corto panelista que es Nida Rizwan Farid. Ella es fundadora de una organización en ingeniería. Ella es ingeniera aeroespecial y regresó en Pakistán en 2012 para fundar una consultora sobre conservación energética. Nida Nida tiene un doctorado en temas aeroespacial por parte del MIT. Bienvenidas a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más quisiera aclarar que también tengo una licenciatura en temas aeroespaciales y también una maestría en temas de ingeniería. Ah, una disculpa, una disculpa, perdón. Bueno, entonces, algo que me parece muy importante sobre la ciencia de datos es el aspecto de cómo contar una historia, ¿no? Eso de la ciencia de datos le ha ido muy bien a la hora de comunicarse. Entonces, primero quisiera empezar con una pregunta para Nida. ¿Cuál ha sido el aspecto más poderoso para ti en cuanto a comunicar algún tipo de investigación? Bueno, creo que para mí sería el diagrama de flujo energético en Pakistán y como mencioné hice la maestría en Suiza en ATH y trabajé con el profesor Eckhart, Jochem Eckhart. Y él es uno de los profesores de economía energética. Y es por eso que quisiera compartir con ustedes diagramas de flujos que se usan mucho en Europa y en otros países desarrollados. Sin embargo, no se usa en Pakistán. Y durante mucho tiempo hemos tenido crisis energética en Pakistán en cuanto a suministro y demanda y ha caído el 20 por ciento es suministro y demanda. Y el entendimiento siempre ha sido que es un problema de suministro. Sin embargo, mi hipótesis es que de hecho es un problema de eficiencia energética. Y esto me di cuenta cuando volví a Pakistán en 2012, sobre todo después de estar en Suiza, ¿no? En donde estamos en diferentes temas. Entonces, me di cuenta que una gran cantidad energética. Así que, bueno, yo estuve involucrada con diferentes grupos de trabajo en temas energéticos y entonces decidí hacer por eso directamente un diagrama de flujo para Pakistán. Y después no obtuvimos los recursos para hacer todo esto. Sin embargo, empecé a recabar datos yo misma. Y, bueno, una vez que pude hacer este diagrama de flujo, pues nos dimos cuenta que estábamos desperdiciando más del 83 por ciento de la energía que se nos estaba suministrando. Y ese fue un choque para nosotros muy fuerte. Digo, darme cuenta de esa información, de esos datos a través del diagrama de flujo fue realmente una sorpresa. Y después, cuando vimos a los otros miembros del grupo que se daban cuenta de lo que explicaba este diagrama, pues de pronto el capítulo de eficiencia energética, en lugar de ser el último capítulo de la plataforma de integración energética, se convirtió en el primero. Después del resumen de los capítulos introductorios. Ese fue un tema muy importante. En ese entonces, no podían creerlo las personas en el gobierno, pero cuando vieron este diagrama de flujo, se fueron de espalda. Dijeron, no, no puede ser, estas son mentiras. Y pues 83 por ciento del suministro está desperdiciando. Enseñarle esto a alguien, ya sea el gobierno o alguien en general, es muy fuerte. Luego, cuando se dio el cambio de gobierno, este nuevo gobierno era de otro partido completamente nuevo. Entonces tuvimos que empezar otra vez de cero para explicarles. Y lo que hicimos, pues fue llevarles la mayor cantidad de datos posible para que ellos entendieran lo que tenían que hacer o cómo tenían que abordarlo. Entonces, ha sido realmente un tema pivotal, digo, no nada más para mí, sino para todos los que manejan este sector. El poder darse cuenta de cuál era la crisis y cuál era el impacto que esta crisis estaba teniendo. Y no es un problema, como les decía, de suministro, sino es un problema más bien de cómo se está manejando el suministro, que fue lo que nos permitió mostrar al gobierno este diagrama de flujo. Ay, muchas gracias por compartir esta información, Ida, yo vi una copia de este diagrama y realmente nos cuenta una historia al respecto. Bueno, quisiera hacerte una pregunta muy parecida en cuanto a qué datos han sido los más poderosos para ti en cuanto a qué comunican el trabajo que tú haces. Muchas gracias, Rosalín. Yo creo que en nuestro sector hay muchos datos que se están produciendo hoy en día. Pero antes de hablarles específicamente de esto, quisiera explicar la transición energética que hemos tenido en estos días. Así que quisiera nada más contarles datos muy específicos. Aquí en nuestros días tenemos más de 700 millones de personas sin acceso a la energía. Y aparte de esto, de aquí a 2050 seguimos agregando a 2 billones de personas a la población mundial. Entonces esto significa que necesitamos más energía y no nada más más energía, sino que una mejor energía. Otro conjunto de datos que me gusta compartir también son cantidades muy específicas. Cada año hay 50 mil millones de ciudades que han agregado al efecto invernadero y esto tiene que reducirse a cero para 2050. Entonces vamos a tener que evitar un desastre climático a través de estas acciones. Y para que todo pueda estar en mejor perspectiva, 80% de las emisiones de carbono vienen de sectores energéticos, de industrias, de la agricultura, pero también del sector energético. Entonces esto realmente nos muestra lo extremadamente importante que es la transición energética hoy en día. Y esto de hecho nos va a ayudar a tener un sistema energético más alejado del carbón, es decir, uno más decarbonizado, que nos va a permitir que se aleje de las energías fósiles, que sea más bien solar, eólica, biocombustible, etc. Y al mismo tiempo necesitamos un mejor sistema digital y un sistema de almacenamiento energético que pueda tener también una captura de carbono para que nos pueda llevar a un futuro en donde podamos llegar a un sistema de energía descarbonizado. ¿Lo salen, por favor? Muchas gracias. Y así, digo, algunos de estas métricas tan sencillas sobre lo importante que es el cambio y una transición, pues realmente invita a la gente a pensar muy de cerca sobre las opciones tecnológicas que tenemos a partir de la sociedad en la que vivimos. Ahora, Leslie, quisiera invitarte a la conversación. Hay material que compartiste conmigo y que está muy bien preparado y que nos habla de las formas en las que podemos tener acceso. A diversos tipos de datos, así que te gustaría hacer algún comentario sobre algunos de los conjuntos de datos que están disponibles para el público. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y también de poder aprender de mis estimadas colegas. Yo trabajo en los mercados fusionados con el gobierno y los hacedores de políticas en tecnologías interseccionales y para poder crear un marco de políticas públicas. Y los sectores que trabajo principalmente serían los financieros, las fintech, los gobiernos digitales y muy recientemente la agricultura. En 2020, durante el encierro por COVID, tuvimos la oportunidad de desbloquear datos, tecnología innovadora en agricultura y sostenibilidad y pudimos examinar los caminos a través de los cuales la tecnología digital puede acelerar la transformación de cada sistema alimentario para hacerlo de una forma sostenible. Y uno de ellos tiene que ver con el uso de datos que puede iluminar los retos en los objetivos de desarrollo sustentable. A mí me gusta mucho la historia que hablábamos en la que uno de los retos que hemos presentado en el espacio de los datos es especialmente el lugar en donde compartimos datos con agencias gubernamentales, pero también con el sector privado. Y aquí muchos de los datos se pierden en su propio espacio y no hay protocolos o formas de compartir de una forma segura. Entonces, esta plataforma para compartir datos examina oportunidades en donde pudiera haber un dato para el bien público que se pueda compartir de forma segura. Por ejemplo, en el grupo del Banco Mundial se han publicado muchos de los datos y puntos clave para desarrollo de dichos datos y de hecho en las semanas o meses siguientes se publicará nuestro informe de desarrollo mundial 2021 que habla sobre datos para mejorar las vidas. Y el espacio para compartir datos también nos habla de colaboración de datos a través de los sectores privados para temas de investigación y diferentes tipos de impactos en el desarrollo que puede provocar esto. También trabajamos mucho en el espacio energético, por ejemplo, en los datos energéticos, donde hemos subido muchos conjuntos de datos que ya están disponibles para el análisis y trabajos de investigación. Y recientemente publicamos el grupo de trabajo Python para poder tener un acceso más fácil a la información. Estos son un par de ejemplos en donde tenemos un potencial de apalancar plataformas de datos de una forma segura y también haciéndolo con innovaciones de investigación con organizaciones internacionales y gobiernos para una colaboración. Maravilloso, muchas gracias y seguramente podremos también ver información y material muy relevante sobre cómo están estos paquetes Python y cómo podemos usarlos para poder abrir una ventana de oportunidad. Pero también tenemos una historia de apalancamiento donde tenemos la oportunidad de volver a la historia de NIDA, porque si pensamos en los diagramas de flujo energéticos en Pakistán, NIDA estaba trabajando con los datos que necesitaba. Entonces, digo, realmente quisiéramos escuchar un poco más sobre la forma en la que tú lograste obtener esos datos que necesitabas. ¿Cómo le hiciste? Bueno, de hecho, el primer conjunto de datos no fue tan difícil de obtener si pensamos, o si te recuerdo, lo tomó como tres o cuatro meses. Desde las siete de la mañana hasta la medianoche todos los días tuvimos que estar encerrados sacando esa información. Por ejemplo, me di cuenta al final de este ejercicio que aunque estaba sacando información de clientes y de la oficina de estadísticas y de los departamentos de energía y de muchas otras fuentes, me di cuenta que por lo menos a partir de la energía primaria a la energía final, estos datos se estaban recabando por parte de dos grupos específicos en Pakistán, que sería el Departamento Regulatorio de Energía y también el Instituto de Hidrocarburos. Ellos también lo tenían. Entonces, digamos que el reto principal aquí fue cómo obtener los datos sobre la conducta de consumidores, etcétera. Así que al inicio yo usé la evaluación global energética. Yo suponiendo que tenemos las mismas eficiencias de consumidor en Pakistán, pero honestamente me dio un poco de miedo el recabar datos en Pakistán, sobre todo en la parte de la demanda, porque teníamos muy poca información disponible y tenía miedo de que no hubiera, de que no iba a poder lograr obtenerla suficiente. Entonces, ahora se tiene un taller de eficiencia energética que se da con las agencias internacionales energéticas y el gobierno y yo asistí a algún, a ese taller hace algunos veranos y me di cuenta que nadie tiene suficiente datos, la verdad. Cuando pensamos en ello, todo mundo necesita datos, estar en un desierto a donde cuenta de datos, en donde necesitamos que realicen muchos estimados para poder obtener resultados un poco más fiedignos. Así que tenemos que llenar muchos espacios en blanco nosotros mismos, lo cual me dio mucha confianza, porque me di cuenta de que solamente necesitamos buscar muy de cerca y muy arduamente dónde podemos obtener esos datos para poder llenar los espacios y poder tener correctos supuestos. Entonces, al final del día, bueno, pudimos obtener esa información por parte de la industria, del sector del consumidor, etcétera, etcétera, a través de diferentes fuentes. En la industria, por ejemplo, pude obtener un ejemplo de la industria automotriz al sacar datos de las fábricas locales automotrices en Pakistán, porque Toyota, por ejemplo, los obliga a compartir cuánta energía es la que van a usar en un auto. Entonces, los ensambladores en Pakistán se ven obligados a compartir esa información. Y así, en todos los sectores industriales se tiene que compartir cierta información, ciertos datos, lo cual los permitió ir armando datos por industria y muy similar en los demás sectores, comerciales, agricultura, etcétera. Entonces, al final, yo creo que tomar este salto de fe nos hizo decir, a ver, sí voy a poder encontrar cierta información y puedo irla juntando. Y luego, así podemos mostrar esta información a muchos grupos de personas, profesores, universitarios, el departamento de energía, a otras compañías, para que nos digan si ese supuesto era válido. Y así pudimos comprobar dichos supuestos. Y, por último, teníamos que llegar a algún tipo de información que pudiéramos compartir con el mundo. Y en lugares como Pakistán, por ejemplo, donde hay muy poca información, pues la gente como nosotros en el sector privado está obligado a tener que ensuciarse las manos e ir a hacer todo el trabajo práctico nosotros mismos, porque no podemos encontrar esa información de otro modo. Así que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y muchas veces, pues era como un trabajo libre y gratuito, además, porque nadie no lo iba a pagar, ¿no? Nosotros teníamos que hacerlo para completar nuestro trabajo. Pero sí no creo que este desierto de datos sea algo que sea solamente en Pakistán, sea en cualquier lugar del mundo, pero uno aprende a lidiar con ello, por así decirlo. Sí. Muchas gracias, Nida. Sí, yo veo que ha pagado una gran cantidad de, bueno, ahora sí que dinero propio para poder usar esos datos y contar historias. Ahora, quisiera volver un poco con Shin para pensar sobre el papel de la ciencia de datos en la descarbonización. Es decir, datos que empezaron contando una historia, lo cual nos hace muy claro saber que necesitamos descarbonizarnos. ¿Pero tienes alguna idea específica sobre el papel de la descarbonización, sobre todo en el mundo corporativo en el que tú trabajas, para poder apoyar esta idea de descarbonizar simplemente? Sí, por supuesto. Yo creo que para poder descarbonizarnos en la industria y como sociedad realmente necesitamos trabajar de la mano tanto el gobierno, las compañías como el público. Lo bueno es que ya tenemos un buen momentum y la gente sí quiere trabajar en ello. Pero yo creo que yo me vi muy inspirada por la historia de Nida, que es lo que yo también veo desde las actividades nuestras, ¿no? Es decir, cuando trabajo en startups en Asia-Pacífico, pues hemos visto mucho intercambio entre Asia y la India, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo, es muy interesante ver que tenemos un mundo de datos que se está produciendo, sobre todo en estos países, que se ven movilizados por la red global. Pero al mismo tiempo, la falta de datos estructurados, por ejemplo, datos importantes o que hayan sido preparados y limpiados y procesados, puede faltarle al sistema. Entonces, yo quisiera darles un par de ejemplos que he visto en mi industria. Por ejemplo, últimamente he platicado con gente en la India, por ejemplo, una industria de reciclado. Sabemos que los plásticos son un riesgo muy fuerte y un daño muy importante al clima. Terminan 10 ríos en Asia completamente contaminados por el uso de plástico, los cuales además terminan en el océano. Entonces, gracias al trabajo tan importante de la gente en trabajos informales en la India, pues la mayoría de este plástico se pudo reciclar en ese país, específicamente por lo menos. Sin embargo, el reto ahora es poder tener un plástico reciclado de buena calidad, porque si no tenemos buenos datos, sobre todo en el lado del consumidor, es decir, datos distributivos, que son los que están realmente diseminados por todos lados, si no tenemos una buena estructura en estos datos, lo único que se puede hacer es combinar todo, fusionar todo, es decir, plástico de todas las calidades y reciclarlos, porque, pues obviamente a la hora de hacerlo, pierden alguna de sus propiedades, entonces terminan siendo plásticos reciclados para uso de baja categoría. Así que hoy en día están contratando gente para que pueda ir por las calles y ayudar a los que recogen plástico para poder separar y categorizar de forma correcta. Y al hacerlo así, por ejemplo, con una plataforma digital, son capaces de tener una forma importante y significativa de digitalizar su sistema de recolección y así pueden realmente tener un plástico reciclado de diversas formas que cumpla con los criterios más importantes de compañías tan grandes como Coca-Cola, entre otras, ¿no? Entonces digamos que esta es una historia muy importante que yo he visto. La otra historia es sobre los acuerdos, porque, bueno, sabemos que ya vamos hacia un futuro más limpio y renovable donde tenemos que agregar más energía renovable a la red. Entonces aquí lo que vemos es un sistema muy importante que se aleja del carbón, del gas, de las plantas energéticas grandes y vamos hacia un futuro con más energías renovables y con un uso más distributivo, lo cual significa que va a estar más segmentado y más difícil de pronosticar, sobre todo en países como la India, en donde tienen un sistema débil que pudiera traer más problemas. Entonces hay startups que ya están trabajando en este problema, no nada más a partir del lado del suministro, porque se están enfocando en las patentes, por ejemplo, de la producción de la energía solar y eólica, pero también parte de la demanda que busca obtener patentes sobre cómo la gente va a consumir esta energía desde el clima hasta los festivales, etcétera. Entonces aquí el sistema fiscal, por ejemplo, tendrá que ser más robusto para que pueda soportar estos cambios. Ahora, la ciencia de datos nos permite movernos hacia un sistema energético más positivo en un futuro. Eso sería todo, Rosalind. Muchas gracias, Sim. Yo sé que a estas historias realmente me dan esperanza, ¿no? Pensar que la mayoría del plástico en la India se puede reciclar y que ya está siendo reciclado y que además esto se ve apoyado por otras personas. Bueno, pues me hace ver que sí podemos hacer los cambios que se requieren en el mundo. Ahora quisiera hacer una pregunta similar sobre el papel de los datos a partir de un punto de vista gubernamental, porque yo sé que tu trabajo fue principalmente con el gobierno, Leslie. Sí, la ciencia de datos es muy importante para mostrar que el problema se puede cuantificar viendo los diferentes retos que vamos a presentar a la hora de descarbonizar la industria energética. Y es lo que hemos visto a partir de mis colegas sobre la estandarización de datos, las herramientas, los marcos de trabajo y crear estándares no nada más para compartir datos, sino también para reportarlos y mostrar el progreso en todo el mundo. Pues datos sobre temas climáticos me hace pensar en diversos estándares y normas que pueden crear una estandarización, porque esta va a requerir tomar las decisiones claves, sobre todo desde el punto de vista de creación de políticas, que permita crear normas estratégicas para ver cuáles son las herramientas y las políticas que podrían incentivar al sector privado para que pueda generar reportes correctos. Ahora, los sistemas métricos también tienen que establecer indicadores para medir el progreso. Esto es muy importante, porque si vemos, por ejemplo, de cerca algunos de los países que han avanzado en este espacio, y les voy a dar un ejemplo de Singapur, por ejemplo, porque este es un ejemplo en donde, bueno, es mi país de origen, pero también en cuanto al uso de tecnología para que podamos llevar a casa las capacidades claves sobre la sostenibilidad. Y Singapur acaba de publicar un plan verde que yo les invito por favor a que revisen porque es el abordaje del gobierno sobre energía y también la sostenibilidad para el país completo. Entonces, aquí estamos muy emocionados por ver cómo este será un ejemplo del uso de datos y de tecnología a nivel país para poder lograr que esto suceda desde una perspectiva gubernamental y que pueda permitir entonces que el ambiente del sector privado también pueda colaborar y ser parte de este cambio. Muchas gracias. Ahora quisiera pasar con Sheen, por favor, para preguntarle un par de temas que están interrelacionados. Principalmente si hay alguna herramienta particular o técnica. Digo, yo sé que hay gente que le gustan mucho los algoritmos y los paquetes. Entonces, ¿habrá alguna herramienta técnica que pudieran ser más útiles para ti? Y ya que estamos en esto, pues quisiera saber si hay algún comentario que quisieras agregar nada más a modo de cierre. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir en una carrera profesional en la ciencia de datos? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo muy rápidamente que no hay un solo conjunto de datos o un solo conjunto de herramientas. La transición va a requerir de una misión masiva y necesitamos de todo. Y, pues probablemente podría darles otra vez dos ejemplos muy pequeños. En general, si queremos tener una transición energética y recortar la emisión de carbono, tenemos que hacerlo en donde el costo sea menor, el más bajo. Por ejemplo, la razón en donde las políticas muy bien intencionadas se dan, por ejemplo, en Berlín y las bicicletas energéticas y lo que costó fue 15 mil euros por tono, tonelada de CO2, perdón. Pero ustedes lo pueden hacer en una industria mucho más pequeña de modo que esos datos puedan ayudarles y que no sea tan costoso. Y el segundo ejemplo es algo que también he visto yo a la hora de trabajar en modelando en MIT. Si queremos hacer las cosas bien para descarbonizar otros aspectos, por ejemplo, si desarrollamos movilidad eléctrica adelante de la energía renovable, entonces podremos tener menos energía renovable en el sistema porque la electromovilidad a la hora de satisfacerla necesitamos quemar más carbón. Entonces, todos esos aspectos nos pueden dar ideas de cómo funcionar y cómo continuar en el futuro. Pero tenemos que estar seguros de que haya algo que pueda agregar a la ciencia de datos. Sí, juega un papel muy importante, pero llega hasta cierto punto. Necesitamos sí pensar en ello para una reducción de carbón en el futuro. Eso es un hecho. Muchas gracias, Rosalind. Sí, definitivamente este es el motor para transicionar a otro mundo energético, ¿no? Bueno, Nida, quisiera pedirte por favor algo similar en cuanto a si hay herramientas o técnicas que tú manejes y que sean muy poderosas para ti y qué consejo podrías darle a alguien que también quiera tener una carrera energética en el futuro. Bueno, yo volvería aquí un poquito a respaldar lo que acaba de decir Sheen. Lo que es muy importante es entender qué se puede obtener con la mínima cantidad de inversión. ¿Saben? A mí me gusta mucho enfocar, entonces, en un flujo bajo, es decir, primero nos preocupamos en la recabación de datos. La principal fuente de mi trabajo ha sido Excel, encuestas para conectar datos, pero yo creo que más que datos necesitamos enfocarnos en cómo contar una historia, esa perspectiva. Nosotros somos personas que tenemos una historia de ingeniería y nos enfocamos en datos, pero la mayoría de la gente que necesita trabajar con nuestros datos allá afuera no tienen ese mismo historial, ese mismo contexto. Así que, cómo contar la historia es muy importante y tenemos que entender cómo mostrar estos datos de una forma visual, mostrarlo en forma de historia, de modo que interese a la audiencia, y también hay que entender cuando hay demasiados datos que estamos mostrando. Yo creo que esa perspectiva es muy importante a la hora de hacer uso de nuestros datos, la parte de cómo contar una historia. Y volvemos contigo, sí, Rosalín. Exactamente, sí, es uno de los vectores muy importantes en donde podemos subrayar una vez más cómo contar una historia, lo cual nos lleva a un cierre, es que quisiéramos agradecerles por haber estado aquí con nosotras, por hablarnos sobre la ciencia de datos, y la audiencia estoy segura que también les agradece mucho. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí, sí, fue todo un placer y un honor.